Se han cumplido dos semanas Están empezando a abrir los ojitos Fijaos como están Os pongo una naranja para que os hagáis una idea del tamaño Dos semanas han cumplido hoy Hace dos semanas justo que nacieron Este yo creo que es el macho chico Ah, no, es una hembrita Ya están empezando a abrir los ojitos Como aquí no están acostumbrados A estar aquí No le huelen No les ha gustado nada No les ha gustado nada Es porque no puede pasar Donde él quiere Mira qué gordo Mira qué gordo Yo no sé por qué va entrando Hay que secar, hay que secar Venga Va, así, venga Aquí están más tranquilos Porque su cama Y su olor Aquí están tranquilos Esto es dentro de nada Están enfadados conmigo Porque no se han movido Fiona Cañiño Fiona ya solo entra Para descargar El camión de leche Bueno 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 La próxima Esto es más Estoybrando Quedas 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 Empez